Y bueno, nos visitan de Lanús en el día de hoy, Julieta Gradiche y Micaela Martínez, así que es un placer recibirlas. Hola, buenas tardes. Que nos hayan invitado. Bueno, qué lindo que estén acá, les contamos a la gente que las chicas están con el uniforme y demás. Vamos a estar hablando de un poquito de todo, charlar de cómo llegan al rugby. Fuera de aire hablábamos de que venían jugando rugby mixto y, ojo los varones, los varones los sentían un poquito en cuanto a condiciones físicas, de destrezas y demás. Pero una de las cosas lindas que arranca este fin de semana, entiendo que están con la pretemporada y demás, pero van a tener un cuadrangular donde va a haber participación de juveniles. ¿Qué nos pueden contar? Sí, por ahora nos llevamos desde enero, llevamos haciendo la pretemporada, nos estamos preparando para poder empezar a jugar. Son entrenamientos que estamos mezclados con superior. Estamos haciendo aeróbico, fuerza, gimnasio, todo eso. Y bueno, ahora ya el domingo estamos preparándonos para jugar. La verdad que es un cambio bastante grande. Como los entrenamientos también, porque yo la resentí la pretemporada, los primeros días. Era correr, una banda. Aparte con estos calores, ¿no? Porque no es un verano. Sí, no fue un verano. No fue el mejor verano para ser físico. Estamos re emocionadas de poder jugar el partido, el cuadrangular. ¿Van a jugar 7? No sabemos bien, porque somos cinco juveniles, pero hay dos chicas que pasaron este año a superior que pueden jugar con nosotras. Capaz juegan X rugby, que también puede ser una posibilidad. No sé si van a, después nos enteraremos ahí, pero van a jugar combinadas, capaz. ¿Cuántas pasaron a plantel superior y qué edad tienen? Creo que eran dos chicas y van a cumplir los 18, aún no los cumplieron igual. O sea, tienen 17 todavía. Bueno, para destacar, para aquellos que no saben, la categoría juvenil en el femenino arrancaría desde los 14 años a los 17, ¿no? Porque ya 18 es mayores. El chapo de Juan en plantel superior. O sea, no es que hay como en los chicos que tienen M15, M13, M12 o lo que sea. Claro, nos juntan a todas. Y ustedes, bueno, la realidad es que tenemos una hora, ¿no? Para charlar, pero me intriga saber que cada una nos diga cómo es que les surge, digo, también a una temprana edad, porque lo que se conoce de los seleccionados nacionales y demás es que las chicas arrancan tarde, más a los 20 años. Pero digo, en el caso de las juveniles, que es la deuda que hay en el país de poder desarrollarlas, de que tengan un torneo a la altura, ¿cómo es que ustedes llegan al rugby? ¿Algún familiar? No sé, gustos. Pues yo llegué al rugby por mi hermano, que empezó la M9, si no me equivoco, y después el año siguiente empecé yo, que a mí siempre me integraban, yo estaba ahí, y el entrenador, que tenía mi hermano en ese momento, me metí a ayudar y eso, y desde ahí yo lo vi y me enamoré. Dije, quiero hacer eso. Quiero. A mí en parte me invitó ella desde hace muchísimo tiempo, pero mis papás tenían miedo, porque yo era un palito. Cuando empecé era un palo. Sos un palito. Me quisieron integrar todo ese tiempo, y recién en 2021, a finales de año, pude empezar a ir todo. Me encantó lo que es el deporte y el grupo que, por suerte, me tocó esos casi dos años que estuve con los chicos. Me quedé por lo que es el grupo y el deporte que me tocó, por suerte. Haciendo una salvedad, Doc, no sé si te pasa que cada vez que invitamos a las chicas a que hablen del juego y demás, cuando tienen el primer contacto, coinciden, me llama esto la atención, que coinciden en lo mismo. Te dicen, me enamoré. Es algo que me llama la atención, ¿no? O sea, o el rugby te gusta mucho o no. Es que el deporte es así. El deporte y el contexto del rugby es o te deslumbra o no te importa. Es así. Claro. O te deslumbra y te quedás, o no te importa y te vas. No hay punto medio. No hay un inter... Claro. Porque no es solamente el juego. El juego ya es bastante así. Pero la convivencia. Convivencia. Es una cosa... Es una cosa especial que tiene el rugby. Totalmente. Sí. ¿Y ustedes qué nos pueden contar? O sea, ¿entrenan, por ejemplo, con el plantel superior? ¿Eso cómo es? Básicamente es que, obviamente, hacemos los mismos entrenamientos, pero como que nos lo ajustan a nuestra edad porque no podemos hacer lo mismo. Claro. No, tal cual. Claro. Pero, por ejemplo, si... Pero a veces hacen el mismo día, el mismo horario. Claro, sí, sí. Ahora vamos a los miércoles a entrenar con el plantel superior y los viernes entrenarán solo con las juveniles. Ajá. Y sí, es pesado, pero está muy bueno, la verdad. Por ejemplo, si las chicas corren hasta las 22, nosotras nos hacen correr un poquitito menos, más o menos. Un poquito más de mitad de cancha. Está bien. Sí, hasta ahora nos están llevando a hacer casi los mismos entrenamientos que superior. Muy parecido. Y vos te das cuenta de la diferencia que hay de pasar desde empatiles, que es donde estábamos el año pasado, a pasar a entrenar con superior, que son chicas grandes que están hace varios años casi siempre. Y vos te das cuenta de la diferencia que hay. Sí, y la realidad es que Lanús tiene un gran plantel. Lanús en rugby femenino existe hace un poquito más de 10 años. Sí. Son pioneras en esta cuestión y hay jugadoras que son muy referentes de ese plantel. Tal cual. Pienso en Yara Lugo, que no sé si este año va a seguir siendo la capitana. Hay varias chicas que son jugadoras muy importantes y están a otro nivel, por decirlo de alguna manera, que en unos años les va a tocar a ustedes jugar con ellas. Lo que me gusta también es que si vos bajás los brazos, ellas siempre están para ayudarte y estar con vos. Claro. Eso es fundamental. Julieta o Micaela, cualquiera de las dos. Cuéntenos, cuéntenle a la gente, a quienes nos están escuchando, cómo es un entrenamiento de rugby femenino a los 14 años. Bueno, las dos pueden contarlo desde su visión. Cuéntenlo cada una como quiera contarlo. Es importante que lo entienda y lo escuche la audiencia. Desde mi punto de vista es muy variado el tema contacto, lo que es la forma de hacer las cosas, lo aeróbico, la fuerza. Siempre tratan de mezclarnos todo y adaptarlo al máximo de cada una de las chicas. Yo siento que es un grupo que, por suerte, si vos no te sale algo o algo, siempre están para ayudarte nuestras compañeras o los entrenadores, siempre están ahí y todo. Y en tema de entrenamiento siempre son muy dinámicos, te explican todo y es algo muy... Está bueno, además de ser algo que te enseña, es divertido todo el entrenamiento en general. Se aprende y se divierte, ambas cosas al mismo tiempo. En partes, ¿cómo arrancan? ¿Arrancan con un preparador físico que los mueve primero para que entren en calor y demás? Contanos eso. Siempre entramos en calor, hacemos lecciones, sentadillas, movilidad. Bien. Y también, siempre antes de hacer un ejercicio, nos enseñan muy bien la técnica porque siempre nos dicen que prefieren que no nos lastimemos antes que hacerlo rápido. Correcto. Esto también la gente que nos escucha tiene que saberlo porque a veces asusta un poquito. El rugby y el rugby femenino más. Esto la gente que nos escucha tiene que saberlo. Los entrenadores de rugby, los que hemos sido, somos o seremos o los que hacemos estas cosas, en general somos muy estudiosos. Y hacemos y diseñamos los entrenamientos justamente para que haya seguridad en la práctica del deporte. Para que se proteja a quienes practican el deporte. Y para proteger a los que practican el deporte, lo primero que hay que hacer es enseñarles a colocar un cuerpo, a tener una postura, a hacer una toma determinada, para no lastimarse ni lastimar al otro. Esto es algo que, tanto en el rugby infantil como en el juvenil, hasta 15 años, se trabaja muy intensamente en todos los clubes. Y hay especialistas para eso. Bien. Así que, a la gente que tiene esos temores y demás, que yo entiendo que hay difusión de un montón de cosas que pasan y que por ahí asustan, pero sepan que cuando las cosas están bien hechas, los lesionados no se ven. Esto para los papás, para las mamás, para los que están escuchando. Claro, lo más importante, al menos para mí, sería primero saber la técnica, la postura. ¿Tal cual? Porque, por ejemplo, si estás en un scrum y tenés la espalda curva, te podés lastimar muy feo. Tal cual. Y eso no está bueno. Y te va a dolear. Sí, en una banda. Lo bueno de tener una espalda curva en un scrum es que, como te duele inmediatamente, enseguida te das cuenta. Hay cosas que son peores en los scrums y se van a dar cuenta cuando sean más grandes. Que es cuando, por ejemplo, se cometen infracciones que no se sancionan y un pilar, por ejemplo, cruza a un hooker. Y eso sí es mucho más peligroso porque ahí estás comprometiendo la columna cervical. Así que, bueno, un scrum bien jugado es un scrum técnicamente bien formado y con jugadores que cumplen las reglas del juego, no los que no la cumplen. Y los que no la cumplen, tiene que salir rápidamente una tarjeta y que se vayan de la cancha. Sí, porque también comprometes a tu equipo, a vos y al otro equipo. Exactamente. A todos. Sí, tal cual. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Antes de irnos a la tanda, les recordamos que tenemos redes sociales, todo eso, arroba cultura rugby. Pueden entrar a nuestro Instagram, a nuestro Twitter, que es igual de nominación. Nos dejan un corazoncito, un like. Y también, bueno, pueden sintonizar fmbabel.com. Y, bueno, quédense porque nos quedamos, todavía valga la redundancia, con Julieta Gradiche y Micaela Martínez. Juveniles de Lanús, ya arrancaron su pretemporada. El próximo domingo van a tener un encuentro de juveniles en el día que, bueno, se va a hacer un cuadrangular. Tanto entre el club local, que va a ser Lanús, Ciudad de Buenos Aires, Citas y Porteño. Así que va a estar interesante ver a esos cuatro equipos que van a jugar, al menos en mayores, la modalidad 12. Juveniles estamos en un veremos, pero seguramente sea OX Rugby, un poquito de Seven. Pero lo bueno es que hay participantes. Continuamos aquí en la tarde de Cultura Rugby. Estamos hasta las 18 por fmbabel.com. Y justamente, como les decía, seguimos acompañados por Julieta Gradiche y Micaela Martínez. Dos juveniles de Lanús. Y justamente quería empezar a preguntarles a ambas que hasta el año pasado jugaban rugby mixto. ¿Qué nos pueden contar de lo que fue el comienzo de todo eso? Y yo al menos empecé hace bastante, desde hace siete años juego. Y al principio era como que para los chicos era raro que haya una piba. Pero al menos mi grupo no lo tomó mal. Por suerte siempre me integraron. Había algunos entrenadores que era como que siempre, que hacía diferencia. Pero yo me tomé el tiempo de hablarle y decirle que no, que si hace diferencia me hace un mal a mí. Y en base a los partidos hay bastantes anécdotas de que entrenadores decían no, si querés hablo con mis chicos para que bajen la fuerza porque hay piba. Y mi entrenador decía que no, que si querés que vea el partido y después dice. Y también estuvo muy bueno, la verdad. Me gustó mucho. Fue como triste dejarlos después de tanto tiempo. Pero sé que siempre van a seguir siendo mi segundo equipo. Juli. Sí, por mí en parte no empecé hace tanto tiempo. Me tocó empezar ya cuando estaba Mika y empecemos con otra chica más aparte. Al principio me dio un miedo increíble tener que adaptarme y todo lo que es el contacto, todo eso me dio mucho miedo. Porque me parece que le pasa a muchas personas el empezar y tenerle miedo al contacto, de lastimar, cosas así. Pero de a poquito me fui adaptando y me fueron enseñando que al ir con miedo es más probable que me lastime y todo eso. Por suerte me tocó tener un equipo muy lindo, que te sabía entender, te ayudaba cuando podía. Y los entrenadores que también son unas personas increíbles. Son personas que supieron adaptarse al tema de tener que entrenar chicas también, además de chicos. Las situaciones que íbamos viendo día a día se preocupaban también por lo interno, al club, a lo que es el equipo. Y eso fue algo muy lindo tener que vivirlo. El cierre de la gira, nosotros tuvimos el cierre de la gira que fue lo que fue el final de estar con los chicos en infantiles a pasar a juveniles y fue un cierre hermoso. Y muy lindo todo lo que fue vivir el grupo mixto, haber hecho tantos amigos. Qué lindo. ¿Qué nos pueden contar? Porque me intriga saber cómo son, digo, al jugar rugby mixto, cómo son los varones que entiendo que son de la misma edad, obviamente, en la cancha. Hay como cierto miedo de, no sé, pienso en la hora del tacle. ¿Van a taclear con cuidado? ¿Cómo es esa cuestión? Y yo, yo voy con todo, porque se entrena como se juega, a mí siempre me enseñaron. Muy bien. La verdad, hay algunos que sí, obviamente hacían diferencia, y yo les agarré y decía que no, que no, porque me haces peor a mí, y yo le digo, si me viene el del otro equipo no me va a hacer diferencia. No me estás ayudando. Y desde ahí nos empezábamos a dar duro para eso. Y en el tacle, a mí me encanta el tacle, es lo mejor para mí. Aparte, taclear con cuidado, ¿qué significa? Taclear despacito es lastimarse. Claro. Taclear con cuidado es lastimarse. Es imposible taclear a medias. No hay manera. Entonces, tenés que saber lo básico en un tacle, tenés que encuadrar, misma pierna, mismo hombro, y si es posible hacer un tacle positivo. A mí en un principio me pasó por mí, ir siempre con todo, porque si no iba con todo no me iban a dejar pasar ni nada, y en parte del otro equipo casi siempre habían diferencias, agarraba y las aprovechaba para meterme o para pasarla o cualquier cosa, porque son cosas que en vez de empezar a quejarte, aprovechalas, que aprendan a no hacer diferencia entre este más chiquito, este más grande, esta es una nena. Y en mis compañeros, muy poco al principio, pero ya nos fuimos acostumbrando y éramos uno igual que el otro. Preguntaba esto, que vos quizás lo podés explicar, o sea, naturalmente el hombre y la mujer tenemos fuerzas distintas. Digo, ¿cómo convergen esas fuerzas en un partido? Porque no es la misma fuerza, no tiene que ver con una característica física, sino real. Está comprobado naturalmente el tema de las fuerzas. Claro, pero eso ocurre cuando pasan los años, cuando son más grandes, en la adultez, en la juventud y en la adultez. Cuando son niños o niñas, la cosa es más pareja, por eso se puede ejercitar esto conjuntamente, y como te decía, escolarmente. Por ejemplo, Nueva Zelandia, el ejemplo más destacado de esto. A esas edades no hay tanta diferencia, ni en la fuerza, y mucho menos en la maduración intelectual. Eso desde ya. Olvidate. En la maduración intelectual, las nenas andan infinitamente mejor y más arriba que los pibes. Esto es definitivo. No hay ninguna discusión. Te lo dice Ale Vilches, matrícula 92217, por las dudas. No hay ninguna discusión técnica. En la medicina no discutimos estas cosas. Por eso digo, se hace porque se puede hacer. Si no, no se haría. Pero está bueno aclararlo, ¿no? Sí. Obviamente. Y ustedes, ya que nuestro doctor recién mencionaba esta cuestión del rugby venezolandés, les pregunto, no sé, suelen mirar a otros equipos, los equipos de afuera, porque obviamente, más allá de nuestra región, puntualmente de Argentina, hay equipos que están muy avanzados, que juegan a nivel profesional. No sé si alguna vez vieron el Seis Naciones o el Mundial Femenino, que fue el año pasado, precisamente. Les gusta, les llama la atención. Claro. Yo a veces veo, no digo, veo todo el tiempo, pero sí a veces veo porque también ayuda mucho ver cómo es. También aprendes viendo. Sí, yo todavía no estoy muy metida en lo que es ver los partidos, ya sea por la tele o cualquier cosa, pero casi siempre que nos quedamos a ver los partidos de la superior, femenino, masculino, nos quedamos viendo y es bueno para aprender las cosas que vos podés hacer en esa situación de partido, casi siempre. Si tuvieran que destacarse, vamos a hacer la pregunta invertida, ¿qué destacarías, Mika, de Juli? Y Juli, ¿qué destacarías de Mika en cuanto al juego? Hablemos de aspectos técnicos. Yo de Juli destacaría que sabe pisar bastante bien, cosa que yo no, y el amar el paso, eso sí. Yo de Mika destacaría lo que es la fuerza, el ir para adelante, todo lo que es tener que mandarse, lo hace sin problema y me sorprende un montón, porque a veces yo no me puedo mandar, por ejemplo, y va y se manda y se golpea y todo lo que tenga que hacer lo hace. Pesca pelotas además. Sí. Bueno, ya está. Tiene todas las características. Cuidado, Agustín Crevi, por decirlo de alguna manera. No, pero aparte por las características del juego, tiene que ser una pescadora, no puede ser. Exactamente. Bueno, es momento de hacer otra pausa. Vamos a seguir aquí junto a Julieta Gradiche y Micaela Martínez, ambas juveniles de Lanús. El próximo domingo van a tener un encuentro en un cuadrangular en su club. Así que vamos a estar también siguiendo de cerca estas novedades. Recuerden que nos pueden seguir al mismo tiempo a través de nuestras redes sociales, arroba Cultura Rugby, tanto en Instagram como en Twitter. Y una nueva, en breve, se vienen más sorteos con nuestro... Continuamos aquí en la tarde de Cultura Rugby. Estamos hasta las 18 por fmbabel.com. Recuerden, nos pueden sintonizar a través de la página web. Se escucha bastante bien. Y vamos a abrir un espacio para que las chicas nos digan puntualmente cómo tienen que hacer para aquellas chicas que estén interesadas en sumarse a Lanús, en tener un primer entrenamiento. ¿Qué hay que hacer? Toda chica que quiera sumarse puede venir tranquilamente. Los miércoles y los viernes estamos desde las 7, 8 hasta las 10 de la noche entrenando. Ahora la semana que viene, me parece, que vamos a empezar a entrenar miércoles a la misma hora y viernes de 6 y media a 8. Toda la que quiera venir a jugar o a probar está totalmente invitada. Toda la chica la vamos a hablar, a integrar, si es que quiere sumarse. Y si no, también está totalmente bienvenida. Y sobre todo algo que creo que coincidieron las dos, que no hay que tener miedo. Que es un deporte de contacto, pero que si se aprende bien, es seguro. Si se aprende bien, ya... Repitan eso. Repitan, porque esta es la frase, creo que es una de las frases más importantes. Que si tenés miedo, te vas a ir a lastimar. Que tenés que aprenderte bien las posturas y técnicas, porque eso es lo que te ayuda. Porque obviamente es un deporte de contacto, que capaz te caigas y te raspes, te lastimes un poco. Pero sí, tenés que aprender bien las cosas. Y repitan cómo se conectan con el club. Sí, vamos a repetirlo, porque la audiencia, el público se renueva. Miércoles y viernes, los miércoles de 8 a 10 y los viernes, esta semana ya empezamos a entrenar de 6 y media a 8. Pueden ir al club, el Instagram del club, es lanús... Arroba lanúsra y el club femenino. Y vengan, no hay problema, las vamos a integrar con la mejor. Siempre son bienvenidas muchísimas más chicas. Y eso. Sí, mayormente somos copadas. No pasa nada. No pasa nada, tal cual. Bueno, ahí está. Dicho por ellas, te lo garantizan. Así que, nada, es una manera de aprender, de entrenar. Yo les cuento que tuve mi experiencia. Lo que pasa es que después nos desencontramos. Fui a entrenar a un club. Jugué en el club Daom. Hice un entrenamiento de dos horas. Me sumé como para aprender algunas cositas. Les digo, chicas, a vos, Micaela, que decías que te encanta taclear. Yo no casé una, ¿eh? No había manejo. O sea, siempre iba con el hombro izquierdo. No podía poner el hombro derecho. No sé por qué el cuerpo no me mandaba la orden. Pero por las puntas podía ir rápido. Algo es algo, ¿no? Eso también hay que entrenarlo. Taclear con los dos hombros. También hay que entrenarlo. Porque todos tenemos una tendencia. Había uno que no podía. Un lado hábil, que es el que habitualmente utilizamos. Así que eso se entrena también. Sí, con los tacles o con los pases. Claro, exactamente. Porque sí, en sí hay que entrenar. Porque obviamente todos van a tener como algo en lo que son mejores, pero hay que entrenar todo. Y hay que entender también que todos son importantes en la cancha, aunque unos se destaquen más que otros. Sí. Me gusta la manera de pensar que tienen siendo tan jovencitas, ¿no? En algún punto. Que ya lo tengan claro de eso. Eso, bueno, habla bien de ustedes como jóvenes, como futuro de un club. Como equipo, sobre todo. Sí, es algo que se nos inculcó ya desde nuestras casas o desde el club, de los entrenadores que tenemos. O ahora o los años anteriores. Porque son... Casi siempre son personas que te alientan a salir adelante o a aprender cosas nuevas que quizás no sabés. Si no salen, no importa. Seguir practicándolo hasta que salga. Es un mensaje para la vida, ¿no? Va más allá del deporte. En la vida nadie es más que nadie, ¿no? Es como todos somos un todo. Al final del día somos todos iguales. Cambiamos de disfraz nada más. Así que me parece interesante. Chicas, en el futuro, o sea, pensando un poco más lejos, ¿qué se imaginan con este deporte? ¿Qué les gustaría? Entiendo que el sueño de muchos de los varones, de las mujeres, obviamente es el club de sus amores, jugar en la primera. ¿Qué piensan? No sé si siguen algo de la yaguaretés que hoy en Argentina, recordemos, siempre es válido remarcar. Solo se juega Seven. Vamos a ver qué chances tienen las chicas para los Juegos Olímpicos de París 20-24. Tienen que transitar varias etapas para que eso se dé. No estamos al nivel de Colombia o de Brasil. Y eso que a Colombia y a Brasil también les falta mucho. Y se nota eso cuando se juegan los circuitos mundiales, ¿no? Las diferencias. Vemos y festejamos un try de Colombia contra Nueva Zelanda, pero por ahí es mucha diferencia de puntos. Y a mí, sí, mi sueño de chiquitita siempre fue intentar llegar a jugar a la yaguareté en el rugby. Y ahora es como que tengo metas. Me gustaría quedar seleccionada para la urba y después jugar para la yaguareté. Bueno, recordemos antes que Juli responda que el año pasado en el Seven de la Urba fueron campeonas, las juveniles. No, perdón, en el Seven de la República, Buenos Aires, fueron las campeonas en juveniles y en mayores. Así que eso es como lo más cerca que pueden acceder, me parece, ¿no? Sí, yo por mi parte no me tengo mucha fe, pero por lo más lejos que pueda llegar es lo mejor. Pero si tengo algo fijo es que quiero jugar en la primera y jugar junto con Mica, junto con otras compañeras que tengo hoy en día. O ganar un partido, o varios, o todo lo que pueda. Pero eso es alcanzable. Sí, sí. Tal cual. No digo que el otro no, pero es como lo más alcanzable ahora. Sí, igual lo más importante es lo que están haciendo. Sí, tal cual. Lo más importante es esto. Ir a entrenar, compartir, vivir una vida completamente diferente a lo que sería sin este deporte para ellas. Eso lo valoramos cuando ya no jugamos más. Cuando dejamos de jugar, valoramos ese tipo de cosas, por más que después estamos muchos años por ahí siendo entrenadores y demás. Pero ahí nos damos cuenta de lo que es el vestuario, de lo que es el juego con amigos. Claro, también todos los amigos que pudimos tener gracias a este deporte. Yo a veces me puedo pensar que si no lo hubiera hecho no tendría nada que hacer ahora. Porque los otros deportes son buenos, pero el rugby no. Hubieras hecho otras cosas, pero igual es muy importante lo que hiciste. ¿Cómo hacen con el tema, por ejemplo? Está bien que entrenan dos días, pero igual hay que ir dos días a entrenar, a correr, a hacer físico, todo lo que conlleva el rugby. ¿Cómo lo articulan con los otros compromisos? Entiendo que hay colegio, hay otras responsabilidades también. Y al menos yo voy a una técnica y el año pasado con el horario de taller se me cruzaban. Entonces mi mamá siempre venía a buscar y me llevaba al club y era en un laburo hacerlo. También aparte, ahora estamos yendo al gimnasio los martes y jueves. Ah, o sea, terminan siendo cuatro días de la semana. No, y aparte escuela técnica. ¿A qué hora vas? A las ocho como mínimo. Antes tenés taller. Sí, entonces es complicado. Terminás en un día muy cansador, pero si te gusta algo lo vas a hacer. Le vas a encontrar la vuelta a la tuerca. Sí, dentro de lo posible tratamos de ir lo más que podamos al club, porque es un lugar seguro para nosotros y un lugar donde estamos aprendiendo constantemente y esforzándonos constantemente también. Yo también voy a la misma técnica que ella, por ahora no me tocó con el taller, porque me cambié este año. No me tocó con el taller, pero parece que van a ser diferentes días que los entrenamientos. Y estamos viendo, porque también es un levantarme a las seis y pico de la mañana, ir al colegio, volver a las doce. Las tareas. Sí, las tareas. No sé cuánto tiempo les lleva hacer tareas. Depende, sí. Estudiar, porque después hay exámenes. Ahora entiendo por qué lo de las palancas, cómo lo explico, ¿no? Porque tienen una buena formación en física, estas chicas. Claro, saben física, entonces saben lo que es un paralelogramo de fuerza, saben lo que son las palancas, saben todas estas cosas. Así que bueno, para esto también sirve el industrial. Y, o sea, Iván, bueno, yo ya me estoy yendo muy a futuro, pero ahora son chicas, pero tienen pensado seguir alguna carrera en particular. Y... Porque, viste, cuando... Pero, acá me hace enseña, Tomi me hace enseña de qué estás preguntando. Es verdad, pero digo, es que están yendo a una escuela técnica. Es que también depende de la carrera que elijas cómo va el futuro. Integrar las Black Ferns. Claro, pero capaz lo tienen claro desde ahora. Yo no lo tenía claro y lo tuve claro a los 18. Integrar las Black Ferns. Integrar las Black Ferns. ¿Qué les gustaría? Ni idea. Bueno, me gusta esa respuesta. Está muy bien. Lo que surja. Mientras tanto se disfruta del entrenamiento. Yo estaba yendo de ingeniera química. Ah, bueno. Pero tengo que pensar. El industrial que estudias, el colegio técnico que estudias, ¿es de química? ¿Técnicos químicos? No, pero, o sea, tiene un poco, pero no terminás con esa carrera. Te enseñan un poco, pero no terminás con esa carrera. También eres de robótica y electrónica. Robótica y electrónica. Bueno, bien. Voy a hacer una pregunta que, antes de irnos a la última tanda, que tiene que ver con las cuestiones. En la mujer hay muchas cuestiones que hay que pensar antes de jugar al rugby, ya sea un entrenamiento o un partido. Lo digo, vuelvo a ser autorreferencial, pido disculpas, pero yo fui a entrenar y me dijeron, no podés tener estas uñas. Exactamente, pero no tiene que ver con la seguridad propia, sino también con la seguridad del otro. Podés lastimar. Claro. Digo, acá te veo, Mica, que tenés aritos, las dos tienen anteojos, todo eso, out cuando se entrena. Nada. No, no, nada. Sí, porque te podés lastimar vos y al otro también. Yo tengo unos aritos en mis hace poco que al menos me tengo que poner cinta para que no se me enganche. Ah, cuando se ponen cintas en la oreja también es eso. Sí. Todo lo que sea aritos, todo eso, si nos queremos hacer, tendría que ser un lapso de tiempo. En vacaciones, digamos. Claro, en vacaciones. Que no haya entrenamiento con todo eso para poder sacárselo y ponérselo todo, o si no, cubrírselo con cinta, como está haciendo Mica ahora, porque es muy peligroso para ella y para la compañera. Y también el sentido de uñas, para mí una vez que le agarré una uña en el ojo, fue doloroso. Sí, sí, bueno, esto no. Esto está prohibido, sépanlo. No, no entras. Por eso me costó taqueadera. No entras a la cancha. Claro. No. Bueno, eso es bueno saberlo, ¿no? Porque, bueno, quizás en el mundo varones ya no lo tienen tan, o sea, no tienen las uñas así largas. Bueno, el tema del pelo, o sea, en un momento a mí me habían explicado que rodeter estaba prohibido porque si te caías de cabeza, te puede generar un rebote extraño en la cabeza, que es mejor una colita. No sé si es así, si eso está, se habla o no. Claro. ¿Pelo suelto o no? Mucho no. No, mucho no, pero yo me hago una colita. Sí, lo más preferible es una colita. Por esa cuestión de la seguridad. Y si te molesta, una trenza te haces también. Perfecto. Sí, yo veo que le contamos a la gente, antes de los partidos, las chicas se re-lookean. Hasta hay maquillajes, hay brillos de los colores del equipo, lo veo mucho el look antes de la cancha. Sí, lo que usa la mayoría son trenzas. El folclore, sí. Lo que usa la mayoría son trenzas. Son trenzas, las trenzas es lo más cómodo que hay. Vamos a hacer, ah, no, no, vamos a hacer una tanda porque creo que tenemos una notita enseguida. Mientras tanto, les recuerdo que, ah, sí, hay tanda, hay tanda. Necesita conformar un plantel y, bueno, fomentar justamente el juego. Nos tenemos que ir despidiendo del programa. Las voy saludando a Julieta y a Micaela. ¿Algo que quieran decir, agregar? Sí, que todos los chicos de chicas que quieran empezar a jugar, ya sea en cualquier club, que se agarren y se manden porque va a ser de las mejores cosas que van a poder hacer. Comenzar con el rugby, al menos en nuestro caso, nos cambia la vida. Y es algo hermoso. Empecé a conocer gente nueva, estar en ese ámbito, hacer la vida del club. Es algo hermoso. Y que si sus padres no están convencidos porque dicen que o es un deporte masculino o que se van a lastimar, explíquenle y muéstrenle cómo es, cómo realmente es, porque en muchos casos no está bien visto en el sentido de que es un reporte que te hace mierda, que te lastima, pero no, o sea, obviamente en todos los deportes te vas a lastimar. ¿En cuál? Pero que la verdad que es un deporte muy lindo, que mucha, por también lo que te enseña, que no solo te enseña cómo jugar, muchos valores para la vida. Bueno, lo vendieron muy bien, ¿eh? Te digo que así, si yo no conozco a nadie, a nada, me sumo. Yo que no conozco de este deporte me compré, compré. Bueno, arroba lanusrackby femenino por si quieren entrar y acceder a un poco.